Yo sé bien que estoy afuera, pero a ver que yo te voy a dejar, se debe dejar que llorar y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y llorar, 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 y llorar Poder, 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 poder... pero la vida pero no hay que tener dinero pero hay que tener dinero con dinero y sin dinero así es lo que quiero ¡Gracias por ver el video!